Sistema por reducción Me voy a inventar las soluciones y voy a poner por ejemplo 2x menos 2y sería 2 por 3, 6 más 2, 8 y 4x más 2y sería 4 por 3, 12 menos 2, 10 Este, fijaros que no tiene ningún número libre Pero aquí se ve claramente que la y se puede truquear ¿Cómo se truquea la y? No Se suman las dos ecuaciones 2x más 4x, 6x, menos 2y más 2y, 0 Y 8 más 10, 18 No, he puesto una fácil para prepararla Y me da que x vale 3 Y para sacar la y uso cualquiera de estas dos ecuaciones Voy a usar esta porque tiene los números más pequeños 2 por x menos 2 por y, que no sé lo que vale Es igual a 8 Y ahora podéis ser perros o podéis ser inteligentes Menos 2y lo paso aquí como 2y 2 por 3 es 6 y el 8 lo paso restando Y me queda que menos 2 es igual a 2y Y ahora si paso el 2 dividiendo Me queda menos 2 partido 2 que es menos 1 Punto pelota Pero esta es muy fácil Ahora os voy a poner una En la que hay que darlo todo Profesor, esta es la de reducción Si ¿Cómo? En la demás En esta por ejemplo Las que solo tienen un No, esas se hacen por sustitución ¿Y se podría hacer por reducción? Si Pero es más Difícil Es más largo Ahora voy a hacer 1 Chulo, chulo 2x menos 3y igual a Sería 2 por 3 es 6 Más 3 es 9 Y Chan, chan 3x Menos 4y Igual a Igual a 13 Aquí No hay forma fácil ¿Por qué? Porque aquí tengo un 2 y un 3 Que no se pueden sumar ni restar Así para que dé No da 0 nada Entonces Este es el método general Se ponen las dos ecuaciones Se ponen las dos ecuaciones Y se multiplica La segunda por el coeficiente de x en la primera El coeficiente de x en la primera es 2 Pues multiplico esta ecuación por 2 Y la primera por el coeficiente de x en la segunda que es 3 ¿Qué consigo con eso? Se me va Valiente vocabulario Lo voy a poner aquí 3 por 2x 6x 3 por menos 3y Menos 9y Y 3 por 9 27 Y aquí 2 por 3x 6x 2 por menos 4y Menos 8y Y 2 por 13 26 ¿Qué he conseguido? Que tenga el mismo número aquí y aquí Y ahora lo que hago es restar las dos ecuaciones Pero como yo soy informático y no sé restar No sé Lo que hago es cambiar el signo de la de abajo ¿Qué es lo mismo que restar? Sí, pero yo no sé restar Y ahora sí las opero 6x menos 6x 0 Menos 9y más 8y Menos y Igual a 1 Y si menos y es igual a 1 Y tiene que ser igual a menos 1 ¿Vale? Vale 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 Y ahora ¿De dónde saco la x? ¿Hm? Pues de esta misma, ¿no? De esta misma Digo 2x menos 3 Por menos 1 Igual a 9 Menos 3 por menos 1 Es más 3 3 pasa restando y es Menos 3 Menos 3 Menos 3 De ahí sale 2x igual a 6 El 2 pasa dividiendo Y x vale 3 X vale 3 Y vale menos 1 Como os digo Nunca está de más Comprobar 2 por x 2 por 3 Menos 3 por y 3 por menos 1 Sería 6 más 3 9 Bien 3 por x 3 por 3 Menos 4 por y 9 más 4 13 Bien Y ahora hago El baile Del ganador Pa 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 Gracias.